Hola a todos y bienvenidos a Graveyard Keeper o bueno también siempre solo ya no sé con qué comenzar si con el juego o con el canal pero bueno estamos en Pixel Fox y como ya sabrán este juego se trata de bueno somos un cuidador de un cementerio y tenemos que pues cuidar un cementerio así de sencillo no es tan complicado hay ciertas aventuras y ciertas misiones que tenemos que ir cumpliendo para descubrir la historia de este juego entonces sin más yo creo que vamos a aprovechar a avanzar aquí en el caño me lo vamos a dejar también la soga no la soga sí me la llevo y una de las misiones que tenemos pendiente es la de entregar los folletos cosa que ya tenemos y pero también nos hace falta ahí va por zanahorias o ya dejé zanahorias ya no me acuerdo vamos a revisar poco porque yo juego esto cada 34 días entonces luego se me olvidan algunas cosas pero si nos hace falta las zanahorias así que vamos porque zanahorias porque tenemos que seguir mejorando ese cementerio y sólo podemos mejorarlos y traemos cuerpos y los cuerpos los trae el burro que exige su paga en zanahorias entonces bueno ya vamos para allá ahí tenemos muchísimas cosas también tenemos que hacer el dungeon de hecho creo que muy pronto vamos a ir a hacer eso en lo que no llega el señor el encargado del cementerio digo de las brujas pues yo creo que si podríamos ir así rapidito a checar lo del dungeon también tenemos que aprender a hacer la tinta y el ácido que bueno hay una serie de mezclas de componentes que yo la verdad ignoro el polvo blanco el polvo vital y todas esas cosas no sé qué son acelerador supongo que tendremos que irlo averiguando así como averigüelo de los cráneos poco a poquito o buscar en internet alguna guía o algo por el estilo aunque yo en lo personal me gustaría averiguarlo ah no es por acá es por aquí a por cierto sería bonito ir dejando algunas cosas porque lo más seguro es que voy a requerir espacio o rayos no vamos a llevarnos esto esto eso se queda aquí el mundo lo llevo y estas cosas también ahora llevo digo para dejar allá eso tiene que ver con la escritura así que dejo esto ella lo demás lo vamos a pasar en el otro mueble porque quizá toda la parte de alquimia y estoy seguro que las polillas se usan para alquimia de hecho si una de ellas decía algo pero no lo creo que los hongos casi seguro que también se usa para alquimia y estos líquidos también de seguro me llevo el pescado lo cual creo que no debería el pescado ya debería haberlo cocinado o haber hecho algo con él pero bueno ya está directitos a matar monstruos tenemos que conseguir clavos ensangretados esto 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 no tengo ni idea de qué significa pero pareciera que tenemos que hacer ritos aquí abajo ok ya estamos en el dungeon no hay un mapa aquí verdad no te muestra el mapa pero de la ciudad cosa que pues ya no nos sorprende nice gelatina estos baulos así se rompen me dan pedazos de metal lo cual está bien lo puedo fundir para tener más excelente hay algo que nos ahorramos no wow son más rápidos pues en imaginación no son el típico murciélago verdad un día no me acuerdo en esa mente como luciana rayos me pegó y otra vez me pegaron aunque eso se pica hacia la antigua no soy celda para romper todo con una espada verdad bueno link 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 me van a matar algunos fanáticos este bien acá estos niños no tienen nada así como en especial excepto muchos bichos molestos bien es chistoso pero hasta ahorita las gelatinas son las más molestas ve me están quitando salud a lo bruto pero si me lo quitan muy bien aquí solución poción de curación nice moles de cerámica ya terminamos de revisar todo no sé si podemos seguir a otro nivel por aquí abajo creo que no continúe vamos a continuar por aquí abajo digo por si encontramos algo no no bueno encontramos un bicho y dos bichos parecemos nubes muy bien ahí está ala de murciélago obtenido yo creo que los podría matar de un golpe ahí pero lo sigo esquivando y quiero romper acá eso eso aparte recibimos puntos de experiencia con más silla esta silla no se puede romper eso tampoco pero esas cositas y bajita la mano conseguimos materiales o sea yo ok supongo que ya podemos bajar un poquito pues no son tantos niveles como yo esperaba primero tengo que matar a todos los enemigos o sea que me faltan enemigos no puedes pasarte el nivel a fuerzas tienes que eliminar a todos los objetivos de este mapa ok mira ahí hay cosas que no hemos explorado ciertamente y a ver y tú como sabes que no son todos los enemigos muertos tiene ediciones o sea yo tengo esa duda sacamos rayos sabe ok veamos aquí abajo el problema es si la energía nos alcanza sé que la salud sí porque tenemos pociones a ver si esta no es que me faltó abran abran puertas secretas existirán a no bueno estos cranes de aquí nos agarran verdad no aparentemente no ok entonces son más laberínticos levemente más laberínticos para aquí bien ahí está solucionado y si piche nada complejo me gustaría poder expresionar más pero como que no tiene esa mecánica esto y que raro esto si lo tengo que martillar chistoso bueno más cositas acá madera nada pícalo por favor eso nice ahora sí supongo que ya puedo mira semillas de remolacha ah que la otra vez aquí hemos conseguido semillas de lenteja verdad sí me parece que sí oye ya es medio tardecito tenemos que ir con el señor sacerdote cura lo que sea para entregarle los folletos según yo la leña ya se la entregamos ¿no? creo que por ahí ya fuimos no sé sí creo que es por aquí nice ahora sí ya ¿verdad? ajá nos rompemos esto de aquí y ya salimos mira la jarra de cerámica ok nos lleva directamente afuera pensé teletransportarme pero no creo que es un desperdicio sí me han quitado un poco de salud pero tantito ¿eh? bueno este es el primer nivel o sea tal vez en los próximos sí ya necesito llevar una armadura ¿eh? tengo todo lo necesario vamos a checar tengo los folletos vamos a buscar un poco de leña ya estaba aquí ¿no? ah me llevo todo aquí ya que pasa y por aquí abajo voy a dejar todas las semillas nuevas que me encontré que honestamente pues no las necesito estarlas cargando o sea no no hay ningún beneficio estas no las llevo porque no sé para qué pueden seguir para varias cosas iré por el camino largo sé que hay un atajo por atrás de mi casa pero oye ya estoy hasta por aquí ¿no? ya que más da mira todos esos son puntos verdes ¿eh? que no he venido a recolectar importante tomar nota de eso ¿eh? si requerimos puntos ahí hay una forma de conseguir oh no hoy es la señorita encantís por cierto no no tengo 10 pero podría ir a preguntar ¿sabes qué? sí vamos a hacer eso caballo fiambre ¿cuántos requerías tú? hola otra vez 5 a ver si funciona creo que me debes una disculpa no soy ningún hombrecillo soy un guardián del cementerio respetado ¿a qué acento? pero admiro pero también soy un gran admirador así que puedes llamarme simplemente guardián puede que después de todo tengas algo especial el contraste entre tu sucio trabajo y tus modales bien yo tengo algo jiji se ríe encantado de conocerte guardián me debes halagar solo no debes halagar solo mi talento sino también mi belleza me gustaría oír algo bonito no me voy el beber me llama sorry pero no puedo dejar pasar un cadáver rayos justo ahorita genial por lo menos lo tengo que poner en la mesa para que no se me eche a perder y de todas maneras voy a ir a dejar unas cuantas cosas porque tenemos un montón de chucherías que no tengo ni idea de para qué la gelatina por ejemplo no sé por qué rayos lo cargo y la fe también la puedo ir a dejar que hay gelatina las dejamos aquí de una vez o bueno chequemos si podemos fabricar la gelatina en algo no ahora se puede no tal vez la tengo que investigar eso sería todo a ver gelatina se queda aquí alas de murciélago van en el otro cajón clavos pociones ah las historias también van en el otro cajón también podría intentar hacer un nuevo zombie uno que me sirve para trabajos pero no sé qué hacer ahorita todavía alas de murciélago se quedan aquí y las historias también ya tengo un poco más de espacio mi personaje caminando todo herido me pregunto cómo se notará cómo se verá dentro del juego estará casi con las heridas con raspa oye 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 este sí va al cementerio quita de la sangre y la grasa son los principales la grasa oye está muy bien es de los mejores que nos han llegado en muchísimo tiempo yo lo voy a dejar aquí porque necesito dejar las cosas luego se me olvida y va a hacer un show además me suena que voy a tener que tomarme una de las pociones no sé si me alcance para hacer el hueco y enterrar al cadáver muy bien ahora sí ya estamos listos sin grasa ni sangre en los bolsillos vamos a levantarte y vámonos bien ya prendieron la luz de la calle obviamente los fantasmas porque la luz eléctrica aquí te ve nos inventa ok te dejamos aquí y empezamos a hacer un hueco acá te tiramos aquí y cerramos ese hueco ¿se la entretengo algo que ponerte? no aparentemente no pero luego luego lo construiré ya lo verás hay algo que pueda comprar ahorita hablando de esto tecnologías plano de mesa de embalsamiento y recetas de inyección de pegamento aumentan una calavera más reduce un 50% la descomposición del cuerpo y este líquido de embalsamiento detiene la descomposición del cuerpo se usa en la mesa de trabajo reduce un 50% la descomposición se usa en mesa este reduce 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 y este detiene pues siempre vas a querer detenerlo ¿no? en vez de reducirlo mmm también está este plano de mesa plano estante de morgue y oración para mejor ¡ah! mira esto mejora la cantidad de de cuerpos es el más interesante una olla de destilación yo creo que ya voy a agarrar este hay que ver cómo hacer las pociones aquí no veo nada que me interese en este aparentemente tampoco nada que me sirva en el de herrería algo que pueda tener tampoco en el de construcción pues me falta muy poquito para ese pero tampoco sé si realmente lo quiero y en cocina estoy muy out porque yo no cocino ¡ah! pero sí supongo que ahora tengo que dormir porque a la señorita en Candice ya no creo que la encuentre ¡uy! estamos avanzando en esa historia bueno quedamos gastados ¿no? ese es el punto fue un dungeon y la verdad no sabía que el dungeon en el dungeon pasaba el día también el tiempo o sea tienes que preparar bien si lo analizamos está muy cañón bueno ahora supongo que no me queda más de otra que estar trabajando con la piedra ¿no? hecho y llega pero dejar madera supongo jeje madera no tenemos a ver aquí vamos a ir no de hecho es el más rápido es este aquí vamos a venir a dejar lingotes exacto y de este lado tenemos que picar un poco de piedra ¡hey! no tenemos entonces ¿qué es lo que tenemos allá abajo? es mármol ¿verdad? a ver el mármol lo puedo picar por lo menos no aquí por lo que veo trozos de piedra tallado minerales no aparecer el mármol todavía no lo puedo trabajar qué curioso ¿qué necesito para ir trabajando el mármol de una vez? tecnologías supongo que es este es el de piedras preciosas este es el de mármol ¡uh! aún me falta y no tengo piedra así que pero supongo que puedo ir a conseguir me acuerdo que aquí había una cerca de piedra o sea no me tengo que ir tan lejos sé que están esas pero no me importan el de por aquí es el que me importa muy bien vamos a sacar piedras sí que sean dos una vez eso es campeón ahora llevamos esta y arrastramos esta ¡uh! ¡oh! pateando piedras ¡yo! ¡yo! ¡ah! rayos bien el de la leña de sin duda nos ha asegurado que no nos quedemos sin madera ok llegó hasta ahí ok tenemos piedra ahora sí chequemos tenemos que empezar a producir unas bonitas lápidas mejorar ese cementerio y de hecho también la iglesia ¿eh? este es buen juego en ese aspecto la verdad es que puede llegar a ser bastante adictivo el querer ir mejorando e ir construyendo cosas oh dios está pasando el del pan en este preciso momento ¡JESÚS! se me molesta es molesto todo lo que es madera lo vamos a dejar aquí ah las ollas se podrían quedar allá arriba yo las ollas si las vamos a dejar aquí arriba este y estos platos la piedra la piedra igual la podemos dejar me agrada y ahora sí veamos qué requerimos para hacer unas unas muy buenas lápidas el pulido pero al fin y al cabo esto genera lo mismo yo ya voy a hacer bueno hago dos vamos a poner a hacer los dos aparte me da puntos azules lo cual está excelente y dos de estas yo podemos tres de hecho sí vamos a hacer tres ¡Bien! excelente dejamos el metal no lo requerimos y nada más hay que estar pendiente de que en el otro símbolo tenemos que ir a ver el sacerdote me confundí en un principio yo confundí el del sacerdote con el de la dama que son muy parecidos ¿no? pero bien bueno es que de hecho sí uno es hombre y una mujer de lo que significa cada una pero yo me distraje así que mil disculpas aquí estamos poniéndonos de mejor calidad no falta de energía mira los instalamos así y ya luego los los ponemos bien ¡Ups! ¡Oh rayos! voy a tener que tomarme una poción porque no puedo dejar el cadáver así irme a dormir sería descomponerlo a menos de que no me importe y lo vaya a quemar depende vamos a checar cuánto tiene ¿qué se imaginan que sea otro mega cadáver? de esos que tienen así un montón de calaveritas blancas nada de hecho es malo muy malo nada si me voy a dormir no me importa le sacamos todo lo bueno que tenga y listo lo quemamos la verdad es que no nos surge pequeña pequeña siesta una no sé cómo le llaman en otros lugares o en otros países pero aquí nos damos un tiro con esto y listo ya casi bueno ahorita va a estar el sujeto que quiere los clavos ensangrentados pero vamos a ver lo del cementerio y lo del cadáver y listo también hay que checar cómo ha mejorado la iglesia iglesia o catedral ya no me acuerdo cómo se llama eso y mira sigue en 99 qué raro cuando la piel no sirve para hacer papel así que por supuesto le quitamos la piel se convierte en no dice qué se convierte en algo esto me daría puntos azules vamos a quitar el intestino porque no sabemos en qué se convierte esto lo podemos investigar también si le secamos otro corazón además no sabemos en qué se puede convertir esto me da otro polvo esto me da puntos azules también pero a veces tenemos un montón la verdad me da flojera el polvo de hueso creo que sí se usa me da la sensación y el cerebro pues bueno porque nos permite investigarlo vamos a dejar todo esto allá ya luego veremos este con los puntos de fe en qué los podemos convertir inclusive los podemos intentar ver acá eh mira el hueso se convierte en algo esto se convierte en otra cosa digo yo lo tengo que hacer manualmente qué flojera pero sí se puede sirve pues ahora sí llevamos el muerto a quemar recoger cadáver lo siento campeón podías haber tenido un futuro muy brillante pero híjoles te topases conmigo lo lamento fue muy grosero de mi parte hay que tener aquí por cualquier cosa varios preparados debería dormir sí porque mañana a la mañana siguiente voy a cabello fiambre a vender todo tengo que contar mucho plata mucha mucha plata dormimos descansamos que pase el tiempo vamos a la iglesia checamos qué requerimos vamos a la iglesia por abajo chistoso hicimos una mesa de alquimia y no sabemos para qué rayos usarla en alguna parte deben estar las recetas tienen que aprender de alguna forma aquí afuera cuánto nos sale el decorar este lugar por ejemplo los más altos el confesionario el vitral o sea joyas no tengo o sea hazme el favor joyas no tengo el candelabro de nivel 2 el sagrario ya está esta complejas y simples supongo que sí podría ser más bancas no lo sé de verdad no lo sé no sé si me da chance de hacer más bancas ya sabes más clientes más pues más rezos digo más fe a ver hagamos esto y vemos qué nos da polvo caótico suena como algo intenso y cruel ay bueno de hecho voy a regresar a la iglesia porque tenemos que poner todas las lápidas vamos así rapidito y ya pam 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 exacto ajá trabajamos este bien bien y bien a este no decir lo que le ponga a este no decir lo que le ponga a este tampoco hey tampoco es mucho la diferencia este sí mmm tampoco es tanto rayos es horrible este esta tumba supongo que es el limitado ay dios mio ok alguien que tuviera dos sería fantástico pero bueno ya lo voy a poner en este listo le ponemos la buena y san se acabó es lo mismo le puse se la puse a la peor bueno por lo menos está viendo más homogéneo no es el punto ahora sí vamos por esto entregamos aquí estos materiales algún día sabremos para qué sirven de hecho los puedo investigar ahora que lo pienso ¿verdad? se usan demonios alquimia y las cenizas sí se pueden investigar oh ajá bueno vamos a transportarnos caballo fiambre por favor excelente comerciar ya están los dos ya están los dos ¿tú no vendes joyas de casualidad? no es malísimo por eso 15 ya estoy a la mitad de camino eh vida rica allá voy vida millonaria y rica allá voy me podría ir al dungeon a seguir recobrando pero se me hace que no se me hace como mucha pérdida de tiempo pero también caminar por aquí es una pérdida de tiempo tendría que haberme transportado a alguna parte bueno vamos a quitar esto para ir ganando puntos verdes nos hacen falta de hecho no dan suficientes puntos verdes qué triste a ver esto solo punto rojo y ni siquiera me dio un tronco híjole justo aquí en el corazón de modo supongo que es lo que toca ay aún es muy temprano vamos a ver si durmiendo hacemos que ya pase hasta el día del sacerdote o el sujeto que va el arzobispo ya no es mucho si no también me pongo a cocinar que al fin y al cabo es otra cosa que casi no he hecho y hay gente que se está muriendo de hambre de hecho sabes que tengo un filete no estoy sacando provecho a ver una funeraria mira la ceniza requiero cinco y una jarra muy curioso no sé otras formas de preparar el pescado no no me haces otras formas qué rayos en serio no tengo más recetas bueno es que tal vez es aquí ¿no? sí bueno sí si tuviera aceite podría hacerme esa receta también unas zanahorias no esa es la buena la tarta miel masa pan champiñones podría recolectar champiñones a ver vámonos allá ahorita arriba y luego checamos esto de la ah no sé cómo salir sí puedo salir por acá uff sí ah qué horror hubiera sido tener que dar la vuelta bien ya estamos aquí esto se pica ah ok es mármol por eso no puedo y ahí llegué justo a tiempo buenísima onda llévame la mejor manera de viajar es gratis ok no señor ahora sí escúchame por favor tengo aquí los 10 folletos todo el mundo oirá hablar de la inevitable la ineta inevitabilidad de la fe verdadera uff qué difícil para mí bueno de todas formas tenía pensado hacer una quema hoy la bruja se debilitó demasiado y quemaron muertos es demasiado aburrido quédate lo veremos juntos dios mío en serio tenía que quedarme a ver esto me he visto ese espectáculo muchas veces sí además me está entrando hambre vamos no te funcionó como esperabas verdad parece que tu quema no es demasiado popular hace 5 años este lugar estaba testado venían a ver las familias enteras parece que la gente ya se ha cansado de ellas solo mira la sagrada mantiene a la inquisición con vida solo mira sagrada que mal estoy leyendo hasta nuestros benditos guardias de la inquisición llevan un mes sin encontrar brujas puede que sea por la escasez de agua aunque yo creo que solo es por falta de motivación hablando de motivación ¿sabes cultivar uvas? parece que soy un hombre de muchos talentos bien te tengo una tarea muy importante para ti y esta vez no podrás decir que no siempre pude además te saldrá muy rentable eso me gusta soy todo oídos monseñor te daré permiso de usar la ladera oriental de la colina de brujas para cultivar uvas pero creo que aquella tierra pertenece a la aldea no a la inquisición no esos viñedos han estado en mi familia durante décadas antes vivía allí con mi esposa y mi hijo ¿y dónde están ahora? muertos murieron en la gran explosión brujas las odio uy lo siento bueno ya entendemos por qué las detesta no hay tiempo para sentimentalismos ponte a cultivar uvas haz vino tráemelos así la guardia estará más motivada y trabajará con más entusiasmo créanme cuando están borrachos se encuentran una bruja nueva cada día haz su por los borrachos y si conseguimos suficientes tendremos que buscar la forma de hacer que las quemas sean más entretenidas tengo algunas ideas que me gustaría comentarte toma el vino como van las cosas puedo demostrarte lo fiel que soy ok ahora tenemos permiso de cultivar y hacer vino al parecer estas no son las tierras aquí es donde murió su familia si no me equivoco la podría exhumar vamos a ir quitando esto a ver si no activamos algo del juego te imaginas ok hasta ahí porque no quiero sacar más cosas te imaginas lo que me podría tapar ok no puedo entrar a la casa tampoco es una casa muy chiquita ahí vivías en serio ¿quién eras antes? bien aparentemente aquí ya puedo trabajar ok tenemos que limpiar el terreno me parece correcto muy bien así muy bien ya está ya casi terminamos y de hecho sería buena idea ir poniendo más ¿no? vamos a plantar muchas uvas aunque no sé de dónde rayos conseguir las semillas de uvas pero lo descubriremos puesto de repartidor no tengo la tecnología de los viñedos obvio más tecnología ¿no? no es fantástico lo que estábamos esperando se hace así esta piedra se pica no pero supongo que esta sí sí muy bien uy aparte tenemos lo de la bruja la había olvidado completamente este juego tiene demasiadas historias lo cual está bien está bien nos permite tener mucho para jugar está bien voy a dejar esta madera aquí y ciertamente tenemos que generar muchos tocones yo creo que es aquí soquetes quise decir eso es para gastar la energía y porque también nos sirve para poner allá abajo donde se queman donde quemamos los cuerpos y así tú ya también entras excelente no me va a dar tiempo así que vamos a irnos a dormir la partida debe haber sido un poco largo eso de ir al dungeon si roba bastante tiempo la verdad si está medio pesadito medio cargado más que pesado el astrólogo tenemos algo que hacer con el astrólogo consigue un poco de ácido para leer el diario consigue herramientas de restauración esas herramientas las tiene el bandido ahí tenemos un problema bueno supongo que no tendremos de otra ah ya empecé a llover qué bonito ¿no? cuando te toca la lluvia voy a trabajar a veces nos toca con lluvia ¿no? esas lápidas no las estoy soltando porque insisto a mí honestamente me gustaría poder investigarlas y sacar esos puntos azules pero requiero más fe de hecho tecnologías requiero la de uvas ajá aquí está ¿cómo consigo mejores uvas? y recolector de hongos rojos ya que está ya que estamos por ahí pues ya de una vez ¿no? esa historia la podría dejar allá en el sótano pero bueno vamos a ver los de los viñedos a ver si podemos poner varios necesito apuros de palitos ah yo creo que tengo un montón creo que tengo un montón checaremos ahorita ah tengo que dar toda la vuelta eso de que el baño esté ahí de que yo ya haya puesto los cofres ahí también me dan mucho en la torre vaya no tengo tantos palitos como yo esperaba será que aquí sí aquí tengo otros más aquí no tengo nuevos en el de aquí abajo puede que sí haya ¿por qué rayos no encontraron a alguien que me compre mucha fruta sin tener que pagarle el mercader lo que me pide es muy muchísimo muy bien este igual se queda semillas de uva tengo no y tampoco tengo palitos esto es de cáñamo zanahoria repollo remolacha cera de abeja pero no no tengo de uvas tantito molesto pero tantito tampoco mucho vamos a construir un par no sé cuántos me alcance pero los que podamos construir ¿este árbol lo puedo talar? sí ya lo puedo talar fantástico ahí lo tengo que construir era obvio muy bien y ahora para la iglesia requiero piezas simples y piezas complejas así de sencillo así que vamos a ir a trabajar aquí abajo simples y complejas en el yunque simples vamos campeón más rápido tenemos todo el día tenemos una audiencia que complacer por favor dos uno y requerimos piezas complejas bien ahí estamos no sé si con esos bastan y no tenemos energía vamos a dormir supongo que ya nos va a tocar para mañana y verlo de la iglesia no cocinamos insisto que la cocina como que no se me da ¿a quién le podemos comprar semillas de uva? tengo esa duda ahora me siento renovado si yo también pues continuemos ya eso era todo lo que te faltaba campeón una cosita de nada vamos a hacer más piezas complejas la verdad es que no me confío ahora veamos si podemos poner un candelabro nuevo y aumentar más la fe aunque sea siete u ocho será fantástico y no los seis de siempre que la verdad se me hace muy poco ahorita ya este nivel es muy poco no se alcanza para investigar nada pero se ve muy bonito esa mesita ya pero bien eso fue rápido candelabro de pared ah r r r r r que nice 24 subió de golpe ¿qué les parece? oh no nice de hecho este lo puedo destruir y hacer otro ¿me alcanza? no de hecho me gasto todos mis materiales ¿cuánto gasta? dos y una no me va a faltar de todas maneras qué lástima qué lástima aquí tenemos que seguir limpiando el cementerio vamos con este wow señor árbol usted era muy feliz sin duda era es quiero dejarlo claro en tiempo pasado lo lamento mucho hice lo que tenía que hacer joven árbol y de igualidad el tronco ya vamos ay dios mío qué complejo ya está ya está ya está ya está aquí se aguanta no 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 importa muy bien ya está ¿cómo podemos gastar nuestro tiempo? supongo que más vallas eso es todo y aparte más puntos azules uff ya ya con eso dormimos y mañana será un nuevo día un nuevo día con rezos con fe y con más cosas lo cual me alegra muchísimo ya es el día es hoy es hoy aquí dejan un par de cosas un día muy pesado mi pobre personaje está levantando así todo dolorido vamos a dejar la historia vamos a dejar la fe las maderitas me las llevo y las piezas me las voy a dejar hay dicho hay una y en eso no está completado y este dañado tampoco y este así tampoco espero que me los cuenten ya está vamos a ver si está el cura es que mira ya tiene nivel 24 me asegura por lo menos una bolita más de fe ¿no? ah genial vamos a cortar vamos a cortar una vez así va muy bien es un trabajo digno en el cementerio no es que yo sea su jardinero pero soy el cuidador del cementerio no puedo dejar la maleza que anda ahí sabes suelta ah ahora sí te apareces justo cuando estaba llevando un tronco ay señor ahora sí en cuanto a la catedral nada híjoles en serio nada bueno pero de otra manera no es que te estuviera esperando a ti para vender o comprar algo realmente estaba esperando a ti para saber que la señal de que ya puedo empezar mi misa está aquí ahora sí y jóvenes y jóvenes jóvenes míos bienvenidos a la casa del señor hoy empezaremos con unas cuantas palabras para agradecer el fantástico tiempo que tenemos y el fantástico tiempo que tengo yo como quedador del cementerio y ahora recemos por la bendición allá vamos cinco espero que lleguen dos más dos más dos más dos más vale una dos sí nos dieron siete excelente adiós chicos adiós adiós no olviden dejar dinero eso muy bien y venimos por el oro que fueron dos monedas treinta y uno oh excelente no compra nuestro hogar pero por lo menos es algo ahogar dos hogar supongo que sí chicos vamos a dormir y nos vamos a despedir ha sido como siempre un placer una nueva misa y unas nuevas dos misiones secundarias como siempre los puedo invitar a suscribirse y dejar un like en el canal y en especial en este video y nos estamos viendo para la próxima aquí en graveyard keeper bye bye oh ni �� no ni 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 ¡Suscríbete!